Sacerdote fallece ahogado en una playa el día de la epifanía El viernes 6 de enero, día de la epifanía del señor, falleció ahogado en una playa de Colombia, el padre Luis Javier Palacio Palacio, de 71 años de edad. Según informa el diario El Colombiano, el sacerdote estaba en el mar de la urbanización Playa Linda en el corregimiento de Playa Mendoza, que corresponde al municipio de Tubara en el departamento Atlántico. La policía local informó que el sacerdote estaba en una playa con otras personas, ingresó al mar y al rato los que estaban con él notaron que estaba pidiendo auxilio, porque la corriente lo arrastraba a una zona más profunda. El sacerdote fue sacado de la playa y llevado a un hospital local, pero ingresó sin signos vitales. El hecho ocurrió alrededor de las 6 de la tarde. El sacerdote jesuita era originario del municipio de Itagi, contiguo a Medellín en el departamento de Antioquía, pero vivía en Bogotá. Raúl Florido, un trabajador de los jesuitas en Bogotá, dijo este domingo a Ciprensa, que el padre Palacio y el grupo que viajó con él debía volver entre hoy y mañana a la capital colombiana. Precisó además que no hay un detalle de las exequías del sacerdote. Y para finalizar, Raúl Florido dijo que el sacerdote tenía unos 40 años de haber sido ordenado. Levantemos mis hermanos una plegaria por el padre Luis Javier Palacio Palacio de 71 años de edad, para que el Señor los reciba en su santa gloria y brille para él la luz perpetua. Amén. Alabado sea Jesucristo y su Santísima Madre por siempre sean alabados. Gracias por ver el video.